En las últimas horas se presenta otra situación irregular y muy delicada y preocupante en Venezuela. Una más, y tiene que ver con periodistas. Claro, que no pueden hacer su trabajo, que están allí tratando de transmitir la noticia, pero aparecen los muchachos y entonces se los llevan detenidos, y no se sabe dónde están. Sí, la policía secreta, la policía política del régimen, el SEBIN, como lo llaman algunos, así se lo conoce popularmente. En este caso son periodistas de la agencia EFE, son dos personas de nacionalidad colombiana, y una persona de nacionalidad española, no se sabe nada de ellos. Se supone que están detenidos, pero la verdad es que hay una incertidumbre absoluta. Estamos en comunicación con la periodista de cable de noticias, Yamid Rojas, nuestra colega. ¿Cómo te va, Yamid? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en Argentina, gracias por esta comunicación. ¿Qué se sabe a esta hora de estos periodistas? Bueno, actualmente estamos aquí en Bogotá, principalmente en Ascuas, lo que sucede con el equipo periodístico, con Mauro y con Leonardo. Estamos muy preocupados también porque hasta el momento lo que hemos podido conocer es que ellos supuestamente fueron detenidos por no tener las credenciales necesarias para trabajar allá, o al menos eso dijeron las autoridades venezolanas. Hace poquito tuvimos la posibilidad de conocer un comunicado del Consejo de Redacción de EFE en el que, por supuesto, pedían la liberación inmediata, pero no hemos tenido respuesta. Y eso es lo más inquietante porque, aunque no tenga etiqueta, eso puede significar sencillamente una retaliación tras las medidas tomadas el día de ayer por parte del gobierno colombiano, de no a mí que ya 200 colaboradores del gobierno de Maduro. Entonces, estamos igual, pendientes de lo que pueda suceder, y no solamente de los dos ciudadanos colombianos, sino también por supuesto del ciudadano español, y también de los ciudadanos chilenos y franceses, que hasta el momento, ya hace un poco más de ocho horas no sabemos el paralelo de ellos. Yamid, ¿las sospechas que los tiene el SEBIN, la policía política de la dictadura de Nicolás Maduro, en los casos anteriores, porque ya son 11 los periodistas detenidos en los últimos días en territorio venezolano, y los tenía el SEBIN, ¿las sospechas que también los tiene ese organismo? Eso es lo que hemos podido constatar, porque hasta donde supimos, el SEBIN fue el que rumpió en las oficinas de EFE en Venezuela, y fue allí donde ellos, en primer lugar, habrían detenido, en primer lugar, a un ciudadano venezolano, que era parte de la gente que estaba trabajando en las protestas, pero automáticamente, como que la información que ellos recopilaron, los dio también hacia los dos periodistas colombianos y hacia el ciudadano español. Entonces, teniendo en cuenta que SEBIN ha estado detrás de unas detenciones anteriores que podríamos también catalogar como censura, en este punto, es lo más probable, porque de hecho no ha habido ningún otro organismo por parte del gobierno venezolano que esté detrás de detenciones arbitrarias. Obviamente, la comunicación siempre va a ser temas diplomáticos, que no se permiten, pero en este caso, todos estamos con la lupa puesta en que SEBIN está detrás de estas detenciones arbitrarias. Yamit, desde hace años que el trabajo de los periodistas en territorio venezolano es muy complicado, es ciertamente muy difícil, y que corre riesgo la vida del periodista que esté trabajando allí. Pero en los últimos días parece haberse puesto mucho peor. Eso es cierto, eso es cierto. Y es que esto, para nosotros, lo que hemos podido entender, aunque bueno, desde que inició toda la era maduro, sí hemos, como muy bien lo mencionas, estado con temas de censura, temas de medios, y, por supuesto, aquellos que no están bajo la corriente ideológica del actual mandatario. Pero entonces, claramente esto es una señal de que Maduro está respondiendo a todas las medidas que están tomando los gobiernos en contra de su dictadura, como muy bien todos lo sabemos. Y es que, en parte, sí es tanto, no sé, sospechoso que las decisiones que han tomado para responder sean precisamente con la prensa.